¿Qué pasa boys? Estamos en un nuevo video Hoy vine con mi familia Porque es el cumpleaños de mi hermana Así que les estaría dando el tanto De aquí de un club Pues vamos a darle Estamos dando aquí una vuelta Por todo el club Para enseñarles más o menos ¿Cómo es? Hay albercas y todo Mucha área verde Está muy bonito Pues vamos a seguir Aquí podemos mirar Varias especies Que tienen aquí Creo que es una reserva De animales Bueno amigos Ya Ya me cambié Nos vamos a ir un rato A la alberca Así que en un rato más los veo Bueno amigos Acabamos de llegar aquí a la alberca Y pues ahorita en un momento más Les voy a enseñar unos clavados Para que vean Como soy yo Para todo eso de la natación A mi me Yo soy bueno en todo eso Vamos Bueno amigos Este es mi hermano Es el que cumpleaños soy Y pues Este Vamos a Echarnos un clavado conmigo No me voy a dejar abajo Este Se llama Ulises Soy Ulises Mucho gusto Va a estar apareciendo Va a estar apareciendo en los videos Conmigo y con Kevin Así que Ahorita nos vamos a meter unos clavados Tres Dos Uno Ya Es que como que se robó esta cosa Es que como que se robó esta cosa Es que como que se robó esta cosa Es que aquí guando un chiquitito Y tú eres contra América Y tú sabes papá Y tú eres contra América Que onda boys Seguimos grabando aquí Estamos Bueno estoy en la En la camilla Se llama creo Este Estamos pasando un sábado a gusto Con la familia Sano Este Pero estamos Estamos tranquilos Estamos nadando un rato Ahorita me salí Pero me voy a volver a meter Porque Está haciendo mucho calor Y pues Si se antoja Este Ahorita Les haré unas escenas Les dejaré unas escenas De como se ve la alberca Y el lugar aquí Ahorita me salí Las escenas Las escenas Ahorita me salí Gracias Si Ahorita Ahorita me salió Ahorita me salió ¿Qué es la que se déjaba? Y el lugar aquí Y el lugar aquí Es que se está Me salió Me salió Y el lugar aquí Y el lugar aquí Dejaba ¡Suscríbete al canal! El día de hoy fue un pequeño, este, para enseñarles que hago con mi familia los sábados. Este, ahora tocó venirnos a un club. Próximo video, ya saben que esto es variado. Vamos a subir, no sé si tocará subir con Kevin. O ya sabemos si retos o, o es más, comenten lo que quieran, este, para hacerlos en los otros videos. Este, ya saben, pueden darle like, suscribirse y les dejo las redes sociales aquí abajo. Muchas gracias por ver el video. Bye.